En esta galería concluyen las decisiones de los armantinos en el pasado y en el presente. Se encuentra en los retratos la historia que cuentan y en la etapa en que marcó cada uno de ustedes, junto con los equipos de trabajo que establezaron. Para mí es un orgullo ser la primera alcaldesa. Con gran satisfacción coloco mi retrato en este lugar como la primera mujer residente de Salamanca, con la convicción de que no seré en la única.